Kingdom Hearts Final Mix A ver qué ocurre, no? Salimos de la tienda... Ellos van a venir a ti sin lugar. ¿Quién eres? Y van a seguir viniendo a ti. A lo largo de que continúes a usar la llave. Pero, ¿por qué? ¿Por qué elegiría a un niño como tú? ¡Hey! ¿Qué significa eso? No importa. Ahora, veamos esa llave. ¿Qué? ¡No hay manera de obtenerlo! Ok, entonces hazlo de tu camino. ¡Vamos! 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 Pregunta 3 ¡Vamos! ¡Y Hu... ¡Suscríbete! ¡Esto debería ayudar! ¡Estoy bien! ¡Puedo perder! ¡Puedo perder! ¡Oh! ¡Estás dormido, Leon! Fue fácil, Ana. Parece que las cosas son peor de lo que pensamos. Mucho peor. ¿Qué ha tenido vida, dice? ¡Claro! ¡Puedo hacer esto! ¿Dónde estaré uno? ¡Puedo hacer esto de la estafa! ¡Claro lo que se ha logrado! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gorsh! ¡Nos hay nadie aquí! ¡Claro que es esposo! ¡Suscríbete! 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 ¿Te envió el rey? ¿Estás bien? Z uno debo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me daujemy la sp personnel que atacaron a los abrazos conmigo main en Yuk soleces. Pero es tu corazón Marianas muchísimo. Porque losrabaies con su provecho día-gazada. ¡Uso feliz, que se te сюда disfrutó Kairi! ¡Kairi! ¿Quién sobre los raras? ¡Soy el gran Ninja Yufe! La verdad es que se parece en un huevo, ¿sí? Creo que te lo hubieras hecho, Squall. Esa es Leon. ¿La llave de la llave? Sí, tuvimos que retirarla de ti para romper a esas criaturas. Seguro que es así que estaban retratando a ti. Fue la única manera de descargar tu corazón de ellos. Pero no funcionará por mucho tiempo. Aún es difícil creer que tú, de todas las personas, eres el elegido. ¡Ah! Bueno, supongo que los pecadores no pueden ser elegidos. ¿Por qué no empezamos a hacer sentido? ¿Qué está pasando aquí? Bien. Sabes que hay muchos otros mundos en el lado de tu castro en esta ciudad, ¿no? Sí. Pero hay que ser un secreto. Se han sido un secreto, porque nunca han sido conectados. Hasta ahora. Cuando los pecadores llegaron, todo cambió. Los pecadores? Los que atacaron a ti. ¿Recuerdas? Los que sin los pecadores. Los oscuros en los pecadores. Eso es lo que les atrae. Y hay oscuros en todos los pecadores. Sí. ¿Has escuchado de alguien llamada Ansem? ¿Ansem? Estaba estudiando los pecadores. Estaba grabando todas sus encuentros en un reporte muy detalle. Estaba grabando. ¡Gorges! ¿Nos podemos verlo? Suas páginas están escatadas en todos lados. ¡Escatadas! Estaba grabando. 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 yemek, tal. Estaba grabando. Estaba grabando. Estaba grabando. Estaba grabando. Salve. Sí. No vamos a ir por eso. El padre es esc Sache. Y ella lo sortó. 55. Chicos. Le acuerdo Creo que esto pasó. Es印 me al tiempo. Guarda! ¿Qué me ha pasado en mi habitación? Mi regalamiento. ¡Riku! ¡Kairi! ¿Sabes? Realmente no lo sé. Que me prepare para luchar por tu vida. ¿Estás listo? No, aún no. Bueno, vamos a ver... Elixir... Ahí... Fuera hay peligro. No salgas ahora. Oye, pues bien que te hemos zurrado, tío. ¿Listo? Bueno, vamos a decirle que ya estamos listos y preparados. Venga. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Yuffie! ¡Va! ¡Yuffie! ¿Sora? ¡Vamos! ¡No te molestes con los segundones! ¡Encuentra al líder! ¡Vamos! 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 Un guijarro para rabo... No se para que vale el guijarro, pero bueno... Aquí tenemos un cofre... Poción... Y a ver, Skull se ha ido por aquí, vale... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ayá, no! Como que te vayamos si no es un par de sombras que esta la que otra inmediata... ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡A ver un momento! ¿Me queda uno? ¡Venga ya! A ver si me sale un sin corazón por aquí Venga, uno normalito Solo necesito uno ¡Vale, todavía ni uno! ¡Venga! A ver, venga, ¿un sin corazón más? ¡Joder! ¡Solo uno! Bueno, con esto me basta Ganamos vitalidad, vale Y bueno, con esto es suficiente Ahora ya sí, vamos a continuar Y es que perpicaz No, 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 no... ¡Aquí! Porque la verdad la de estos dos ha sido, no sé, un poco chorra, en serio. ¿Cómo os dan por saco dos sin corazón normalitos? Y ahí está. Eso sí que es una entrada. Y bueno, este es el otro jefe final que nos encontramos, la armadura. Eso sí, yo voy a ver, voy a coger aquí los platines dejando a un lado todas las de salud que pueda, por si acaso. Cuidao. Mierda, mierda. Gracias. Un brazo menos. Un brazo menos. ¡Cuidao con sus zapatos! ¡Dios, que me pisa! ¡Dios, que me pisa! ¡Dios, que me pisa! ¿Y ya está? ¡Victoria! ¡Sí! ¡BRAVO GUERRERO! ¿Entendiste a mí? Uh-huh. Ellos también han estado buscando a la abogada de la abogada. ¡Hey! ¿Por qué no viste con nosotros? ¡Puedes ir a otros mundos en nuestro bosque! Me pregunto si puedo encontrar a Riku y a Kairi. ¡Por supuesto! ¿Estás seguro? ¡Quién sabe! Pero necesitamos los patos de la abogada para tener mucho tiempo en la vida. Sora, vá con ellos. Especialmente si quieres encontrar a tus amigos. Sí, supongo. Pero no puedes venir a mirar como eso. ¿Entendiste? No llorando. No llorando. No llorando. ¿Ok? No llorando. Tienes que parecer divertido. Como nosotros. Uh-huh. Uh-huh. ¡Sí! ¡Para empezar! ¿Qué nave funciona con caras felices? ¿Vale? ¡Mapéz! ¡Quero no se puede ver! ¡Para empezar, ¡parece bien! ¡U tapeta! ¡Quero sea! Ni dos, mi nurca! No quiero verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será él quien conquiere la oscuridad? ¿O la oscuridad lo seguirá? De alguna manera, podría ser bastante útil. ¡Suscríbete al canal! ¡500 platines! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!